Hola que tal amigos, bienvenidos a WECA El día de hoy en el programa tendremos secciones especiales como Espectáculos, Horóscopo y Cocina Deporte e Investigación Y para finalizar, un gran concurso El cual los mantendrá al filo de la butaca Dentro de la nota de los espectáculos Tendremos para ustedes La nota de que Ramón Ayala Fue visto en Disneylandia Fistejando sus 50 años de carrera Con toda su familia en el cual gastó poco más de 50 mil pesos No, 50 mil pesos no me perdonas La cifra normal que se dio fueron de 50 mil dólares Lo que gastó este gran personaje Del gran género musical mexicano No, pero es bien lindo O sea, iba con toda su familia, con todos sus hijos Iban cumpliendo 44 años de casado Ahí las fotos que se tomaron salió de la mano con Goofy, Pluto, salió con todos Con Mickey Mouse Con Mickey Mouse Bueno, 50 mil dólares o lo que sea, estado yo creo que es justo y necesario Pues este gran cantautor se lo merece por la gran carrera que ha llevado Pero 50 mil dólares estamos hablando de cerca de 750 mil pesos Estamos hablando de 100 mil pesos diarios En lo que viene siendo el trayecto de una semana O sea, a mí se me hace un viaje muy caro, la verdad Se lo merece, hombre, ya, es una carrera bastante grande Justificando, es que fue con toda su familia Fue con toda la familia Fue con sus hijos, con su esposa, con sus sobrinos Hasta la chacha creo que llevó Se lo merece Bueno, pasando a otra nota Tenemos para ustedes la noticia particular de que Reyes Espino y Mabel Exactamente, escucharon bien Reyes Espino y Mabel tienen un amorío El cual los tiene desconcertados a todos No, así es Yo los encontré en el salón A101 Haciendo no sé qué cosas Oh, Dios, ¿en serio? Bueno, eso ya me olía porque hace mucho tiempo traían algo enteroso Pero es que es algo muy raro porque, bueno El ver a una mujer andando con alguien de ese estilo de hombre Medio freak, medio geek Es algo un poco así como que te saca de onda a verlos El llegar y darse un beso ¿Qué te pasa? Reyes es bien lindo y tierno Se la merecía Estoy segura Lo lindo y lo tierno no se lo quita Pero es raro, es raro No, incluso hasta se los ha mirado fuera de la institución Aquí de Sesún Fuera de macro plazas Diferentes plazas Entrando al cine Tomados de la mano Comiéndose un conito de nieve Dilly Queen Todos esos lugares Ahí los han mirado esas personas Los mismos paparazzis Les han tomado fotos Entrando a lugares extraños y solitarios En el cual ustedes saben para qué Y creo que este muchacho le dice Oye, mija, ¿te gustan las estrellas? Sí, te voy a llevar a un lugar donde tienen cinco, ¿eh? Ahí verán Pues yo creo que la información está más que clara Y sabemos claramente a dónde se van Los dos se ven muy lindos Déjenos en paz Bueno, pues es justo y necesario Los dos Uno hombre y otro mujer Pues tenemos necesidades fisiológicas Las cuales necesitamos La necesidad del hombre El hombre no solamente vive de pan y agua Exactamente, eso mismo creo Después de esos comerciales Vamos a tener lo que viene siendo el segmento de deportes Así que amigos No se despeguen de su silla Suena la alarma Como cada mañana La escucho Y no quiero despertarme aún Más por obligación Que por ganas me levanto Voy al baño Lavo mi cara Y me alisto para ir a trabajar De camino al trabajo De camino al trabajo Vienen a mis recuerdos familiares No aprovechados últimamente Me encuentro en la oficina Pero mi mente Está con mi familia Cierro los ojos Y visualizo Esos bellos momentos Cuando me doy cuenta Es hora de salir Apresurado Me dirijo a casa Llego Ahí está mi papá Mi hermana Esperando como siempre Y mi mamá Preparándome unos cafés Llegó el momento De disfrutar Llego Disfruta como nunca Este verano Aceite vegetal cártamos 17.90 Que barato Agua starting a stripe Con 24 29.90 Que barato Brazo Varios aromas 4.90 Que barato Solo en el Florido A barrotes y carnes Que barato Muy buenas tardes amigos Y en la sección de deportes Hablaremos de lo siguiente El clásico regio Del cual Habrá 100 enfrentamientos Entre Monterrey Y Tigres Así es También seguimos contando Con Irragaul Y refrenda Compromiso en Santos Después de la venta De la franquicia de Santos El expresidente Dice que Santos Se mantendrá En la primicia De la liga mexicana Quedan aún 4 posibles positivos Así es Después de que En la jornada 1 Se realizó el doping Aún quedan 4 4 positivos Por saber De cuáles son los jugadores Que quedaron Betados Para ver Si juegan o no juegan En la siguiente jornada Torres Niro No podría jugar Su último clásico El Chato Rodríguez Cumple 34 años El Teo González Volverá a Comasul Porque River No pagó La cuota Que había dicho Para que podían Jugar con ellos Vela Confía en calificar La fase de grupos Chelito Se motiva En el estado universitario Porto Convocó a Héctor Herrera Héctor Herrera Uno de los Antiguos jugadores Del Pachuca Se fue a la franquicia Del Porto Así es El fútbol Portugal Donde está siendo Protagonista En esa liga Hablando de otras noticias A continuación Hablaremos De la jornada anterior Y los resultados Donde América América Golió 3 a 0 Al Atlas El cual El cual El resultado Se lo dedicó A Chucho Benítez Después de que falleciera Lamentablemente Unas semanas atrás Veracruz Sigue imparable Donde le ganó 3 a 2 Actos Azul Con un partido Mediodudoso Por el arbitraje Pachuca Pachuca Nomás no levanta Quedó 1 a 1 Con su hermano León Monterrey Monterrey Sigue las mismas Va de picada No ha ganado En un solo partido En lo que va De las jornadas 1 a 1 Contra Toluca Santos Santos le ganó 2 a 0 Querétaro Morelia 2 a 1 A Club Cholos Que solamente El equipo de casa No puede levantar Lleva un solo partido Ganado En todas las jornadas Que llevan Chiapas Goleó 4 a 2 A Puebla Un Puebla Que simplemente No logra levantar Y está en la guillotina Su director técnico En la jornada Dominical Pumas Perdió 2 a 0 Así es Pumas Que no levanta Tampoco Y Tigres Que tomó Un pequeño respiro Donde le ganó 2 a 0 A Pumas Y en un partido Aburridísimo Chivas ganó 1 a 0 Al Atlante Que nomás No levanta Un gol De pena Un gol De Chiripa Donde El Atlante Tuvo posibilidades De llevarse Lo que fue El partido Pero por No saber aprovechar Las oportunidades Que tuvo Chivas Logró Concretar Y ganó Hasta ahí Con las noticias De los deportes Amigos Pasemos al siguiente Segmento Buenos días Amigos Como quedamos En la sección De cocina El día de hoy Con nuestra chef Carmen Nos enseñará a preparar El platillo O pudón Adelante Carmen Te cedo la palabra Buenos días Los ingredientes Para este platillo Consisten en Un litro De caldo de pollo Una taza De salsa soya Una taza De poro Una taza De calabacita Una taza De zanahoria Una taza De cebolla Con una taza De camarones Y 100 gramos De fideos De arroz Primeramente Vamos a hervir El litro De caldo De pollo Agregamos La taza De salsa soya Vamos a que ya De 5 minutos Después agregamos La taza De poro Agregamos La taza De calabacita De ран Antes de De sal De las De cebollas Dejamos vamos a aprovechar de este delicioso patillo vamos a aprovechar de este delicioso patillo no se muevan amigos vamos a aprovechar de este delicioso patillo vamos a aprovechar de este delicioso patillo no se muevan 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 de toda la vida, mi papá hasta me buscó Ricardo por ti, él también ha sido fanático de Brasil desde chiquito, quiero hacer mediocampo como tú, quiero hacer goles como los que tú haces, cuando te lesionaste no puse a llorar y cuando volviste a meter goles me quedé ronco de tanto gritar, todos los días practico para ser como tú, siempre vas a ser mi futbolista, favorito, pero no es por eso que te escribo Kaka, hoy te escribo porque te quiero dar las gracias por todo, pero tengo que despedirme. No sé lo mejor, pero llevo el color de mi verdadera pasión. Muy buenas tardes, bienvenidas a tu dirección de horóscopos. Aries, tu día será medio malo, pero encontrarás la solución correcta. Tauro, tu día será excelente, tendrás varias amigas con las cuales podrás platicar. Géminis, el dinero te va a florecer el día de hoy, así que cuida muy bien con quien te juntas y con quien haces el dinero. Cáncer, tendrás una noche de placer. Libra, recuerda cuidar muy bien a tus amigos y elegirlos correctamente, porque a lo mejor uno de ellos te va a fallar. Capricornio, esta vez en cuestión de salud estarás un poco bajo, te sentirás malo, pero yo sé que tú puedes, en compañía de tu familia podrás salir adelante. Leo, la luna de Júpiter se está perfectamente alineada con todos los planetas, así que hoy es tu día de suerte. Escorpión, tendrás una noche esplendorosa. Tu esposa, o tu esposo, tendrá una sorpresa para ti. Acuario, hoy es día de vacacionar, invierte dinero en tus hijos y sal a divertirte. Virgo, encontrarás una nueva oportunidad de trabajo, aprovecha. Sagitario, hoy te flechó cupido, estás enamorada o enamorado, así que es noche de disfrutar. Pisces, qué más puedo decir, es tu día. Bueno, esto es todo por la sección de hoy, mi nombre es Ricardo Merino y seguimos hasta la siguiente. Así es amigos, nuestra siguiente sección es la sección de investigación, en el cual les hablaremos sobre la nueva tecnología que está aplicando Google. Así es, Google lanzó lo que es una nueva tecnología que la llamó el proyecto Loon, en el cual en el país de Nueva Zelanda está lo que es el proyecto piloto. Están viendo promover lo que es el internet a gran escala por medio de globos estáticos. Este tipo de investigación y de experimento se está llevando de Nueva Zelanda tan solo con algunas cuantas personas. Así es para llevarse después a gran escala porque por cada persona que tiene internet, contamos con dos que no tienen acceso al internet. Si juntamos todas esas personas, tenemos más de 5 o 6 millones sin acceso a tal tipo de información. A continuación, mis amigos, les presentaré videos e información en la cual ustedes podrán ver y percatarse de esto que les acabo de comentar. Así que vayamos a nuestra sección web. A veces todos no son realmente todos. Es como cuando decimos todos en internet, porque la verdad es que por cada persona que puede estar conectada, hay dos que no pueden. Ese todos es todavía menos real. En algunos lugares, ese todos es uno cada mil. En otros, uno cada diez mil. Y en otros lugares, nadie tiene internet. Pero si hubiera una forma de iluminar el mundo entero, ¿y que todas las personas pudieran acceder a toda la información del mundo? Bueno, aunque hoy en día uno de cada tres niños no tiene acceso a una escuela secundaria, esta podría llegar a todos. En lugares donde hay pocos médicos, todos podrían recibir la ayuda de médicos de otros lugares. Los agricultores de todo el mundo recibirían mejores datos del tiempo y todos tendrían una cosecha más productiva. Y como las pequeñas empresas que están en internet crecen al doble de velocidad, todos podrían beneficiarse del progreso. Pero, ¿cómo hacemos para que todos puedan acceder a internet? Tal vez la respuesta se encuentre al mirar hacia nuevos horizontes. O al cielo, y probamos algo diferente. Por ejemplo, globos. Sí, eso mismo, globos. Porque si usamos globos, llevar internet a todos es más rápido, más fácil y menos costoso que llevar internet solo a algunos pocos. Por eso vamos a intentarlo. Y por eso tenemos esperanzas de que pronto todos sean realmente todos. Hoy fue un gran día, dormí de maravilla, los pájaros cantaban, el son y sonreían, y tuve un buen viaje disfrutando del paisaje. Llegando al trabajo, algo en mí me dijo, este es un gran momento para hacer ejercicio. Hoy fue un gran día. Al fin se aprendieron. Mi nombre en la oficina. Solero. Todo está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, por nuestra parte es todo. Esperemos les haya gustado el programa del día de hoy. Se despide de ustedes David Villalobos. Abraham Acuñas, un placer estar aquí con ustedes. Ana Luisa Villegas. Nos vemos. Y los esperamos la próxima semana. Bienvenidos a un gran concurso. Un gran concurso. En un viaje que duró aproximadamente una semana de siete días. El programa como espectáculos. Cocina y... Quiero... ¿Así o así? Lista. ¿Así o así? Lista. No, yo no. ¡Hueca! ¿Así? La cámara uno. Lista. Listos en cámara. Descenso en un episodio gris. Que al cuadro... No, es que güey, se ve... Bueno, mis amigos... Espérate. Otra vez, David. Tres. Bienvenidos a la sec... Bienvenidos a la sec...